Pues el municipio de Saltillo continúa blindado de la mejor manera. Le platico que ante los hechos que se presentaron en días anteriores, donde un hombre fue asesinado en el estacionamiento de una plaza comercial, esta fue información que dimos apenas el viernes. El alcalde, José María Fraustrosiller, aseguró que a pesar de que el hecho fue alarmante, el trabajo que se realiza en su administración es garantía. Afirmó que dentro del departamento encabezado por el comisionado de seguridad, Federico Fernández Montañez, se trabaja de una forma ardua para que estos hechos y esta forma de actuar de forma inmediata que continúe. Y también continúe la colaboración con las corporaciones estatales y federales para poder preservar la paz y la seguridad entre todas las familias saltillenses. Estas cosas, esas cosas, no tiene sentido. Digo, malo como el que mataron ayer ahí en la plaza Patio. Un ajuste de cuentas de gente de Colima y de todo eso, ¿verdad? Ustedes vienen a preocupar. Ayer yo me preocupé porque no sabía hacer algo relacionado con el evento de la noche. ¿Y las cosas en este tipo de eventos? ¿No? ¿Y la expectividad de las cámaras en este tipo de eventos? Sí, claro, claro. En este tipo de eventos, seguridad plena. O sea, la comisaría funciona perfectamente. Y a las pocas horas ya sabíamos exactamente de dónde venía el problema ese. Entonces, adelante.